Mientras paseaba su mascota en el barrio El Castillo de la localidad de Chapinero, esta mujer de buzo rosa que camina por la acera es interceptada por un hombre que se baja de una moto. En el video de una cámara de seguridad queda el momento exacto en el que el delincuente se abalanza sobre la víctima y la ataca con un arma blanca. En la localidad de Chapinero, mediante este caso ya se tomó la denuncia, se entrevistó la persona, por fortuna no fue de grabar la lesión. Aunque la mujer intenta correr, el ladrón la agrede en cinco oportunidades hasta que ella cae al suelo. El parrillero recoge el celular de la víctima y emprende la huida junto a su compañero. Gracias a la información de los ciudadanos, a los videos, estamos trabajando para poder identificar y capturar a esos delincuentes. La situación sí se ha vuelto un poco delicada. Creo que en parte es por tanta gente que está en la calle pidiendo dinero, por toda la migración venezolana. Y la presencia de la policía es nula por acá. La mujer fue atendida de inmediato en una ambulancia que llegó al lugar de la emergencia. La policía trabaja para dar con el paradero de los delincuentes.